La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La masa de mineral que hay entre la mina y las casas más cercanas es tal que es imposible que una voladura pueda causar un sismo. Mi familia no viviría junto a la mina si estuviéramos viviendo temblores todos los días. O sea, las voladuras son dos veces al día. Entonces te puedes imaginar que es imposible que una voladura, sobre todo que las voladuras no se hacen a lo loco, es una cosa que hay que cuidar, la cantidad de explosivos que se utilizan. Son cantidades mínimas que no te producen sismos. La Universidad de México ha hecho varios estudios en las minas aquí en Zacatecas, Guerrero, en otros estados, y nunca se ha encontrado que una voladura cause un sismo. Creo que en la civilización está basada su desarrollo en dos áreas muy importantes. Una es en la minería, que es el primer eslabón de la cadena industrial. Sin minería, pues no puede haber construcción de automóviles, de aviones. Desde la mañana cuando ustedes se levantan y toman su desayuno, las cucharas, el plato, todo tiene un origen mineral. El estado de Zacatecas es un estado sumamente importante en la minería y es el principal componente del Producto Interno Bruto del estado, es la minería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!